La CNC Televisión Granmen se entra en tu hogar para ser la imagen e identidad de tu día a día. Una televisión comunitaria que creció desde 1995 hasta convertirse en parte esencial de todo un pueblo que se busca en cada imagen que se proyecta desde este espacio. Saludos, muy buenas tardes amigos televidentes. Hola, un cubanísimo saludo para los amigos y amigas que a esta hora llegan hasta el ranchón Guajiro, el ranchón de todos. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los amantes del documental, los cortometrajes y el cine en general. Hola, qué bueno volvernos a encontrar para hablar de temas de salud. Aquí ahora comienza la fiesta de las generaciones que solo ocurre sintonizando nuestro espacio. ¡Hola chiquilladas! Andar fecundo, como lo vemos hoy. Mucho se ha avanzado tecnológicamente hasta abarcar hoy el universo online. Transmisiones en vivo, vía internet, una televisión con alcance internacional que llega a 149 mil seguidores en sus redes sociales. Ha sido años trascendentales de transformaciones, tanto de lo analógico a lo digital, con procesos que han estado relacionados conjuntamente con el que hacer de cada trabajador, de cada realizador, en función de la producción y de la calidad de los procesos televisivos. Somos Cofradía, Seguridad, Veracidad. Compartimos con nuestros televidentes el quehacer diario. La televisión en Granma ha sabido resistir a los tiempos durante 28 años. Hemos resistido embates como eventos climatológicos. Hemos tenido momentos muy difíciles como la COVID, en el que nació este lema nuestro, juntos, por la vida y en tu realidad. Porque eso es la televisión, vivir en tu realidad. Somos tu compañía y eso es lo que queremos ser. Felicidades para ti también, querido televidente. Somos el crisol de la nacionalidad cubana. 28 años en tu realidad. Desde Granma, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.